¡Suscríbete al canal! Ha levantado la quiebra. El club nuevamente es de los socios y dialogamos con el presidente electo por ellos, con Daniel Pandolfi. Para Ferro fue una jornada histórica. La gente lo sintió así. Por eso vino tanta gente a votar. Nosotros esperábamos lo habitual en estas últimas elecciones. Si bien habían pasado ya 12 años de la última, que eran entre 1.300, 1.200, 1.500 personas. Venían 2.000 personas casi a votar. Gente que hacía mucho tiempo que no se acercaba por el club. Y bueno, la verdad que uno ve caras de toda esa gente que no venía y que se sentía reconfortada y que se sentía contenta de que el club volviera a ser de los socios. Y bueno, la verdad que fue una jornada hermosa. Muchas veces no es que soñé el momento de ser presidente. Realmente, yo lo digo y es así. Nosotros soñábamos con el momento de levantar la quiebra, no depender más de una administración judicial. Y que el club sea nuevamente comandado por los socios. Así que esa era nuestra máxima ilusión. Siempre fue esa nuestra máxima ilusión. El fútbol fue lo que hemos realmente fracasado en el último año. Tuvimos una oportunidad histórica de ascender. No se aprovechó. El equipo que da en Nacional B, hay otra realidad, otro presupuesto. Hoy lo mismo nosotros habíamos pensado en un proceso con Romero de ascender y de Romero con técnico en primera. Lamentablemente no pudo ser así. Con lo cual estamos viendo la forma de desvincularnos. En forma, digamos, de un acuerdo de las dos partes, desvincularnos. Y buscar en el año que viene para el Nacional B un presupuesto acorde y un funcionamiento y jugadores acordes a esa división A. No es difícil buscar un punto de equilibrio. Que el club no pierda dinero. Que volvamos a estar representados en todos los deportes, pero seamos competitivos en todos los deportes. Les recuerdo que Ferro está representado prácticamente en todos los deportes olímpicos. Así que, bueno, esperemos que a la brevedad podamos desarrollar todo ese bagaje de deportes que tenemos. A Ferro lo ha mantenido vivo las subcomisiones en estos últimos años, porque la Administración Judicial no fue buena. De hecho, la Administración Judicial, que nos está dejando con una deuda de 20 millones de pesos, cuando la deuda original de la quiebra de Ferro era de 16, es decir, a valor nominal está dejándonos más dinero y con más deuda que la que lo recibimos. El club ha crecido muchísimo, ha aumentado socios y ha demostrado que estaba vivo.